Nuestra pantalla, nuestros materiales y vamos a explicar lentamente lo más importante. Y esta imagen ya nos da la idea del tema que vamos a centrar, que es acerca del comercio internacional. Y vamos a ver así, punto por punto, de qué se trata. También le llaman sector externo. Y ahí es donde se produce el intercambio de mercancías a nivel mundial. ¿Cuál es la causa? Que los países no pueden autoabastecerse de todo, ¿no? Sí, entonces requieren productos de otros países. Entonces tienen que superar esas dificultades, como por ejemplo economías autárquicas, que ya no existen prácticamente. Ahora las economías son abiertas. Las economías, sí, se desarrollan de manera internacional. Todas relacionadas con otras economías del mundo. Y por lo tanto, existe la necesidad de que se vayan conectando económicamente, ¿no? Por ejemplo, el sector interno de un país, con sus familias, sus empresas y su gobierno, hace frente a un sector externo, que puede ser un vecino, país vecino, puede ser un país de otro continente. Las cuestiones van a abastecer de determinadas mercancías, en una oferta y demanda a nivel mundial, ¿no? Esto fue planteado hace mucho tiempo por Adam Smith y David Ricardo. Ambos economistas liberales dieron la importancia y argumento para el comercio internacional. Argumentaron, dijeron que esta actividad permite aumentar el bienestar para las economías que participan. ¿Por qué motivo? Primer motivo, uno, que como todos los países no tienen todos los recursos, entonces algunos lo concentran y esos algunos tienen que descentralizarlo a través del comercio. Por ejemplo, el Perú es uno de ellos. Nuestro país cuenta con un conjunto de recursos naturales incomparable a nivel mundial. Por ejemplo, estamos en los primeros lugares de pesca. Estamos en los primeros lugares de minerales en el mundo. Biodiversidad, sí, flora y fauna. Miren, y así, tenemos una gran cantidad de recursos naturales que desde ya nos colocarían como una potencia mundial, ¿no? De estos recursos. Pero estos recursos hoy día son explotados y administrados por empresas de países desarrollados. Otro es la especialización en productos que mejor elaboran y están mejor dotados. Sí, nuestro país sobre todo está mejor dotado en agroexportación. Que son estos productos que ves acá, como uvas, espárragos, paltas, mangos y arándanos. En cambio, estos países, estos productos que cuesta muy caro, no los podemos producir porque no nos contamos con tecnología. Sí, tenemos mano de obra, tenemos todo menos la tecnología, ¿no? Las máquinas que elaboran estas máquinas, no contamos en el Perú. Pero sí para agroexportación. También los avances tecnológicos de los países también nos influyen en nosotros. Por ejemplo, el 5G. La tecnología más avanzada del mundo en cuanto a velocidad de Internet. De igual modo, el comercio internacional es exigencia de los países para poder colocar sus productos en una gama espectacular. Es decir, una cantidad increíble de productos en medio mundial. China, por ejemplo. Ahora, las causas son las diferencias que existen entre los países. Muchos tienen recursos naturales en exceso. Nuestro país, dijimos, ¿no? Yacimientos mineros, tierras agrícolas. También otros los costos decrecientes. O sea, las economías de escala. Cuando más producimos, más barato sale la mercancía. Es muy diferente sacar 5.000 productos a un millón de productos. Cuando sacamos ese millón, los costos caen terriblemente. Favoreciendo. Favoreciendo a la economía de ese país. Eso se llama economía de escala. Los gustos de la población. La población está acostumbrada a consumir una cantidad de productos. Entonces, eso debe ser valorado por las empresas productoras. Igual, el exceso y déficit productivo. En nuestro país tenemos un exceso de minerales. En realidad, deberían ser transformados acá y vendidos como aparatos electrónicos, ¿no? Corea del Sur destaca en el déficit de recursos naturales, pero tiene un superávit de producción de automóviles. Sí. Ellos tienen exceso, ¿no? De igual modo, las teorías del comercio exterior son dos, básicamente. Teoría absoluta y teoría comparativa. La tercera es la teoría competitiva de Michael Porter. Es una teoría más actual. Las teorías absolutas son las teorías que plantean Alan Smith a través de un comercio libre. Principio, división del trabajo. Beneficio a dos países. Y eficiencia, mayor productividad. Entonces, el país A y el país B. En café, obviamente que el país A destaca, ¿no? Sí, ahí vemos el caso. El país A tiene ventajas absolutas en café. Aquí está. Es el ejemplo. Debe especializarse en café. Y el país B tiene ventajas absolutas en trigo. En trigo. Debe especializarse en trigo. Esa es la mención de Alan Smith. David Ricardo plantea que un país tiene ventajas absolutas en todos los productos. Y otro país tiene ventajas, desventajas absolutas en todos los productos. Entonces, debe haber costos comparativos, costos relativos. Y deben especializarse también en la producción y exportación de estos bienes. Entonces, aquí el país S tiene ventajas absolutas en café y trigo. El país R tiene desventaja absoluta en café y trigo. Entonces, ¿qué es lo recomendable? El país S, ventaja comparativa en café. Se especializa en café. Igual, el país R se especializa en trigo. Ese es el razonamiento de David Ricardo. Y el primero es el razonamiento de Adam Smith. Este es el último. Ventajas competitivas. Que es un razonamiento que centra sobre todo en la innovación de los países. Y la aplicación de la más alta tecnología para tener mayor competitividad. Significa que los pobladores de ese país deben ser gente muy creativa. Por lo cual, se deduce, ¿no? De que debe haber un nivel educativo muy alto, ¿no? Entonces, debe haber un desarrollo de innovación. Mayor innovación, mayor competitividad. A mayor modificaciones de los aparatos, bienes, servicios que brinda. Le permite tener mayor espacio para vender sus productos. Pues, mayor mercado. Ese es David Potter. Formas del comercio. Una es las exportaciones. Aquí es donde nosotros vendemos al extranjero. ¿Sí? Vendemos al extranjero y se generan ingresos de divisas. Sí. Nuestro país destaca por ser exportador, ¿no? Exportador de materias primas, básicamente. Y de eso depende el grado de desarrollo del país. Si nosotros vendemos, este, materias primas baratas, seremos un país subdesarrollado. Si vendemos productos muy elaborados, caros, obviamente, equipos, seremos un país desarrollado. Por ejemplo, en el Perú, materias primas, que es lo que dijimos, ¿no? Están las materias primas. Y esto hace que el Perú sea un país en día de desarrollo o subdesarrollado. Alemania no. Alemania exporta alta tecnología, alto valor agregado. Es un país desarrolladísimo. Mira. Ves todos estos equipos. La alta tecnología. Mientras que nosotros nos centramos en oro, plata, cobre, trigo, petróleo, etcétera. Ahora, las exportaciones se clasifican en tradicionales, que son históricas. Ahí están las materias primas. Escaso valor agregado. Y encima los precios los fija el mercado internacional. Para remate. El Perú destaca en una economía primaria exportadora. ¿Qué vendemos? Arine pescado, café, petróleo crudo, igual modo cobre, también zinc, oro, estaño. Aquí está la lista, ¿no? Esto es lo que vendemos al extranjero. Los no tradicionales son de reciente. Reciente. Y tienen un poquito de mayor valor agregado. Productos manufacturados, agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, siderú, metalúrgicos, joyería. Ahí está. Son las materias primas transformadas ya. Los no tradicionales requieren ciertas políticas comerciales. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, en los productos no tradicionales tenemos textiles, los cítricos, algunas frutas, algunos productos alimenticios, etcétera, etcétera. Para importaciones, acá se da la compra de bienes y servicios del resto del mundo. Ahí tenemos una desventaja que es la salida de divisas de la economía peruana. Si un país compra materias primas, entonces este país tiene la capacidad de transformar esa materia prima. Si un país compra bienes de capital, ese país no puede transformarlo. Tiene que ya comprarlo transformado. Es el caso de Perú. Nosotros compramos productos casi transformados para nuestra economía nacional. Ahora, ¿qué tipo de bienes importamos? Uno, los insumos. Estos son importaciones de la economía peruana. Los insumos para la industria del país. Por ejemplo, estos aceites. Ya, para la agricultura. Estos pesticidas. También compramos algunos fertilizantes. Y también bienes de capital. Debido a la dependencia tecnológica del exterior. Dependemos de ellos. Y ahí nuestro país no puede crecer debido a estos problemas. Todo está dependiente del extranjero. Ahora, los bienes de consumo son bienes hacia las familias. Bienes de consumo no duraderos. Ahí están los alimentos, bebidas, textiles y otros. Los duraderos son de la línea blanca, que está acá. Y la línea roja, que está acá. ¿Ya? También bienes de capital. Estos son bienes para la industria, para la agricultura y para la minería. Equipos. Esta planadora. Esta para la mecánica. De igual modo, también podemos alquilar equipo. Alquilamos equipo del extranjero también. Ahora, la balanza comercial es el indicador más importante que tenemos en el comercio internacional. Aquí se va a comparar las exportaciones y las importaciones. Y va a haber tres resultados. Uno. Superávit comercial es cuando el valor de las exportaciones es mayor a las importaciones. Déficit comercial. Cuando las exportaciones es menor a las importaciones. Y el equilibrio es cuando ambos coinciden. Importaciones e importaciones coinciden en el valor respectivo. Esta es una balanza del año 2017, para que veas cómo ha ido evolucionando. Una época donde teníamos bastantes ingresos debido a los minerales que bajó y hoy día se está recuperando. Se debe sobre todo a los minerales, que es nuestra principal entrada a nivel internacional. En otros países es diferente la balanza de paga, la balanza comercial. Ahí te dejo la infografía. Ahora, para que todo marche bien a nivel mundial, se han acordado unos términos internacionales. Reglas internacionales para el comercio. Y eso lo hace la Cámara de Comercio Internacional. A través de unas leyes internacionales, ¿no? Por ejemplo, se llama IncoTerms 2010. Y ahí se establecen todas estas siglas que ves en pantalla. Por ejemplo, sí, por ejemplo, está el famoso EXWX World en fábrica. Ahí el contrato para la venta y compra es el vendedor, realiza la entrega de la mercancía en el establecimiento, en la fábrica, en el taller, en el almacén. O sea que ahí el vendedor está citándose todas las responsabilidades de su traslado, cuidado, seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Decide el FAS, ¿no? Todo es en inglés. Libre al costado del buque. O sea, el vendedor se compromete a colocar la mercancía ahí. Donde está el buque para partir, ahí al costadito dejan los productos del contrato, ¿no? Hop, este es libre a bordo. Aquí el compromiso es dejar la mercancía a bordo del barco, ¿no? Haber entrado al puerto y haber dejado ahí en el barco las mercancías. Estás asumiendo todos los daños hasta ese momento en que se desembarca, en que se coloca la mercancía en el barco, ¿ya? Y así el CFR, costo y flete, ¿ya? A ver si tenemos 10. Miren, está el CIF, costo. Aquí el costo del producto en el puerto de destino. Ahí se consideran los costos de los fletes, de transporte, los seguros. O sea, que aquí ya el vendedor se compromete a dejar el producto en el puerto de destino con todos los costos pagados. Sí, aquí están todos los, todos los intercords. Ahora, los elementos fundamentales es la divisa. La divisa es la moneda internacional que sirve para el intercambio, ¿no? Este es el dólar, el euro, el yen, el yuan, etcétera, etcétera. Mira, esta es la reserva del país. Sirve para garantizar el comercio internacional. Está en oro, está en dólares. Y se calcula casi 90.000 millones de dólares en oro y divisas. Esto lo me dice el BCR. A oro y plata, monedas extranjeras, divisas. Es la garantía que tiene el Estado peruano para poder cumplir con sus obligaciones a nivel internacional. Cualquier problema que haya, de ahí se coge y se paga a cualquier extranjero. Ahora, los derechos especiales de giro es un activo internacional. Lo que es el Fondo Monetario, en 1969, es como un dinero especial para los países que están trabajando con el Fondo Monetario. Las aduanas se encargan de qué? De fiscalizar, ¿no? Ver las mercancías que están llegando, cómo están llegando. Y el arancel es el impuesto que le aplicamos a esos productos que llegan del extranjero. Los agentes consulares son entidades que tenemos en el Estado y que están en diferentes lugares del mundo. Y sirven justamente para apoyar a las actividades de exportación e importación peruanas. Estos son acuerdos que realiza el Estado peruano con otros países para facilitar el comercio. Por ejemplo, aquí tenemos el Tratado Libre de Comercio, firmado entre Estados Unidos y Perú. Algo inédito, algo jamás bien. Un presidente viaja para solicitarle la firma al presidente estadounidense. Ese es Alan García. Lo cual es un saludo normal, ¿no? Sí. El tipo de cambio es la moneda en términos de otra moneda. O sea, la moneda nacional en términos es la moneda extranjera o viceversa. Puede ser tipo de cambio fijo. Esto lo establece el Banco Central de Reserva. Flexible es cuando lo determina la oferta y la demanda en la calle. En la calle, ahí vemos los costos del dólar. Sí. Ahora, el BCR puede intervenir. Cuando interviene, para que suba o baje el dólar, se llama explotación sucia o administrada. Hay una devaluación. La moneda nacional pierde su valor frente a la moneda extranjera. Y la revaluación es cuando la moneda nacional aumenta su valor frente a la moneda extranjera. Hay dos tipos de sistema a nivel mundial. Uno de libre cambio, libre comercio, y otro de proteccionista. La de libre comercio favorece sobre todo a las más grandes transnacionales. Y la de proteccionista, esta establece barreras arancelarias para proteger su industria nacional. Ahora, la balance de pagos, ¿de qué se trata? Aquí se registran todas las operaciones que realiza la economía peruana con el resto del mundo. Todas las operaciones, ventas, compras, préstamos, todo movimiento financiero se registra acá. Y esta balance de pagos se hace con recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Cuánto se compra, cuánto se vende, qué capitales ingresan, qué capitales salen. O sea, acá se realiza el registro total de los ingresos y egresos del estado de la economía peruana. Con respecto a otros países del mundo. Se llaman créditos y débitos. Sí. Por ejemplo, el Perú en 200 toneladas de cobre a 2.000 dólares cada tonelada. Entonces, el valor de venta es de 200.000 dólares. Los ingresos serían 200.000 dólares. Pero en débito, el Perú compra 100 computadoras a 2.500 dólares cada unidad. El valor de compra es de 250.000. La salida es de 250.000. Y obviamente que iba a haber un déficit. Porque hay más salida de lo que ingresa. Esa es la balanza de pagos. Todo se restringe a un modelo que es elaborado por el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que diseñir nuestro modelo. Ahí está. El manual de la balanza de pagos y posición de inversión internacional. Sexta edición. Este es el libro. Este libro llega al Perú. Y aquí los funcionarios de alto nivel en economía lo aplican. Lo copian. Lo hacen igualito. Ahora, la balanza de pagos tiene una balanza muy grande. La balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente. Acá se registra los flujos de bienes y servicios. La renta de los factores. Las transferencias corrientes. Acá las operaciones más comunes entre un país y el resto del mundo. La balanza de cuenta corriente es una de las más importantes. Hay también el endeudamiento. El financiamiento. Ahora, dentro de la balanza de cuenta corriente está la balanza comercial como la primera balanza. Es la primera. La más importante. Aquí se registra el valor monetario de las operaciones referidas al intercambio de bienes entre residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Y ahí están las exportaciones que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Que la vende todo nuestro relación de productos. Y las importaciones que es la compra de bienes al extranjero. Todo esto está registrado en la balanza comercial. La balanza de servicios. Aquí se registra todos los ingresos y egresos por concepto de transporte, flete, pasajes, servicio de puertos, aeropuertos, embajada, viajes, 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 sí. Y aquí hay comunicaciones, ya. Seguros. Realidades y derechos de licencia, servicios de servicios de gobierno. Bueno. Y los factores, aquí se le va a registrar todo lo que son los ingresos por concepto de factores productivos. Intereses de la deuda, remesas de utilidad, dividendos por inversiones, la renta por trabajo, renta por inversión, y así. Renta por trabajo, renta por inversión. También, transferencias corrientes, acá. Son las donaciones, no tienen contrapartida. Tú puedes recibir dinero y ahí queda. Vas a entrar dinero y ahí queda. No hay que vas a esperar devolución, etcétera. También las remesas que envían los extranjeros hacia sus países. Hacia sus países de origen. Son transferencias unilaterales también. O le llaman remesas de los inmigrantes, ya, venezolanos, colombianos, etcétera. Son las remesas anuales, pero vamos en el exterior. Es lo que llega al Perú. Sí, se hace una suma de todo esto y se conforma la balanza de cuenta corriente. Y tiene el resultado de esta ecuación que ves ahí. Ahora, la cuenta financiera, aquí, ¿qué va a pasar? Miren, aquí se van a registrar los ingresos y salidas de las divisas a las inversiones productivas o especulativas. El sector privado y el sector público. Sí. Acá están todas las operaciones que realiza el Estado peruano. Préstamos, inversiones. También están los capitales a corto plazo. Estos son los capitales golondrinos. Llegan un ratito, invierten, ganan y se van. El financiamiento excepcional es cuando solicitamos préstamos para pagar alguna deuda, ¿no? También el flujo de reservas netas del Banco Central de Reserva. Todo está registrado de manera minuciosa. También la variación de saldo de la RIN, las reservas internacionales netas, administrado por el Banco Central de Reserva. Y el resultado de la balance de pagos puede ser superávit, donde los créditos son más de los débitos, las RIN se incrementan. Déficit en la balance de pagos, donde los créditos son menores a los débitos, las RIN se reducen. Y un equilibrio. La tercera es un equilibrio, donde son iguales créditos, débitos, y las RIN no varían. Ahora, dentro de ese marco de balance de pagos está la globalización. ¿Por qué? Porque es una etapa o proceso en el cual los países se interrelacionan económicamente. Su mecanismo de interrelación principal es el comercio internacional, que es la mundialización de la economía a través del capital. Esta es la forma más contundente de internacionalizar las economías, relacionándolas. Sí. El capitalismo industrial del siglo XIX. También hay un extremo aumento del espacio para transacciones económicas. Sí. Ahí también está el uso de tecnología, del conocimiento, de las finanzas, etcétera. Sí. Hay un nuevo orden legal y económico en el mundo, capitalizado por los países más grandes del mundo, que es Estados Unidos, Europa, ¿no? Aquí entra China, Rusia, etcétera, etcétera. Ahora, factores que hacen posible la globalización son los factores tecnológicos, primero. La microelectrónica, ¿para qué? Para poder comunicarnos, poder estar al tanto de lo que pasa en ese momento. La informática, el registro de información, las telecomunicaciones, la biotecnología, todo esto aplicado a la producción. De igual modo, se reduce el precio de las telecomunicaciones y transporte. Sí. Entonces, lo más común es viajar por avión, que es más cómodo que viajar por tren o barco. y es más rápido encima. ¿Ya? Entonces, todos estos avances e innovaciones permiten que el comercio internacional sea más fluido, más rápido. Y también, la etapa del capitalismo monopolista, que significa que países como Estados Unidos y Japón se han impuesto a nivel mundial a través de sus grandes corporaciones y por lo tanto, establecen reglas de juego en el mundo. Sí. Inglaterra tuvo su rol, hoy día lo hace Estados Unidos, ¿no? De la mano de Inglaterra, Japón, China, Rusia. Sí. A nivel económico, el dominio de los grandes monopolios, producción de gran escala. Sí. Empresas transnacionales dirigiendo este proceso en alianzas estratégicas para dominar el mercado. Entonces, hay la teoría capitalista que justifica todo esto con un momento de auge, desarrollo, avance. ¿Ya? Ya está. Las bases serían las bases financieras, el masivo, la masiva de exportación de capitales, la circulación sin trabajo de capital, la concentración del capital, los avances comerciales, las clases sociales e integración económica. Las consecuencias serían una nueva etapa de paz mundial. Caducidad de los sindicatos, eliminación de las guerras y superación de los antagonismos de clase. Este es el enfoque de la burguesía a nivel mundial, que trata de negar hechos tan evidentes como las luchas sindicales, las luchas de clases, las luchas de pueblos oprimidos contra pueblos opresores, estados opresores, imperialismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la teoría socialista, por el contrario, ¿no? Plantea que una de las causas de todo esto es el capital financiero. ¿Sí? La exportación del capital a través de préstamos y sometiendo a los países del mundo. Y es ahí donde el gran estudioso Lenin estableció como principal causa de todo esto de los grandes monopolios de Europa, Estados Unidos, lo cual fue estudiado en su libro El imperialismo, fase última superior del capitalismo. Sí. Y ahí es donde se analizó, ¿no? Cómo los países imperialistas van a tratar de dominar la economía mundial. Y ahí está. Expansión mundial del capitalismo, la mistificación, la restauración capitalista en los países China y Rusia, la manifestación de la crisis mundial y la nacionalización del capital. Entonces, todos estos factores estarían consolidando al capitalismo, ¿no? En su etapa de internacionalización o, mejor dicho, del imperialismo. Y finalmente, lo que es las doctrinas económicas. Con las doctrinas económicas vamos a cerrar la clase que son sencillamente principios fáciles, normas, hipótesis, planteamientos que buscan interpretar una realidad económica en un determinado momento histórico y determinado lugar del desarrollo social. O sea, a través de estas respuestas, los economistas tratan de explicar qué está pasando, por qué está pasando, tal o cual el fenómeno histórico. La más antigua de todas es la doctrina mercantilista y en pantalla vemos pues su imagen más representativa que es la burguesía comercial. Esa burguesía que vende sus productos, ¿no? Los coloca en toda Europa para conseguir más ganancias. Así es. Ya. Entonces, estaremos entrando en una época de finalización del feudalismo y aparición del capitalismo. Siglo XV, todo pasó en Inglaterra, luego Francia, Italia, etc. Entonces, ahí se plantea que la idea principal es la acumulación de metales preciosos. Sí, esa es la idea central, ¿no? Acumular oro y plata. Y luego impulsar el desarrollo comercial exterior para conseguir una balanza comercial favorable donde aquí pongamos la letra X, sí, la letra X acá y acá la letra M. Y de esa manera la gente quede más favorecida porque mientras más ventas al extranjero y menos compras al extranjero la economía se favorece, se fortalece la economía. Eso plantean los mercantilistas. También ¿cómo conseguir oro y plata? A través de las invasiones, a través de las conquistas, las tomas de tierras, proteger la industria nacional a través de los aranceles. Y crecer poblacionalmente para dar mano de obra, mano de obra barata. Entre más hijos es mejor. Ahora, el más famoso fue Jean-Baptiste Colbert que aplicó esas ideas a Francia, el colbertismo, ¿no? Sí. Así también tenemos a Thomas Moon en Inglaterra, ¿ya? Y de igual modo tenemos también a Antonio Moncetrienne, Francia. Antonio Serra en Italia, no olvidarse. Y la segunda sería la doctrina fisiócrata. Esta surge en Francia en el siglo XVIII. Sí, es opositor al mercantilismo. Y también ahí se da el aprovechamiento del factor originario que es la tierra, ¿no? Los mercantilistas son agrícolas 100%. Sí, es el producto neto, los terratenientes, los campesinos, ¿ves? Ellos señalan que hay un trabajo productivo que es la agricultura y un trabajo estéril que es la el comercio. O sea, desde inicio su planteamiento es anti-mercantil, anti-mercantil. Y su excedente provenía del trabajo agrícola, ¿no? Ya sabemos que ese trabajo agrícola tiene como resultado el producto neto. Ya sabemos que los terratenientes son los hacendados, los agricultores, quienes trabajan y los artesanos y comerciantes son los excedentes, son los improductivos. Hay todo un desdén contra ellos. no aceptan la participación del Estado y plantean que debe haber una libertad económica. La ley de la naturaleza, así es, los mercantilistas o los fisócratas son los padres del liberalismo. Ahí está François Kessnay, habla económica. Ahí están las tres clases, mira. Estos son los negativos. y Turbot también explica acerca de esta parte de la economía y Gurnay. Las leyes naturales argumenta. Él es el autor de dejar hacer, dejar pasar para dar inicio a una época llamada la doctrina clásica, sí, fin del siglo XVIII. en Inglaterra, contexto, la revolución industrial, la burguesía capitaneando todo esto, sí, y luego la independencia de Estados Unidos allá en América, acá en América, Sí, también la revolución francesa en 1789 sirve para consolidar todas estas ideas que estamos explicando, donde la idea central es mayor productividad del trabajo humano, o sea, cuando tienes mayor productividad del trabajo humano, cuando te has especializado, cuando te has dedicado a esa capacitación. También le dan importancia a la agricultura y a la industria, ellos son los grandes promotores de la división del trabajo, incrementa la productividad y eso es cierto, todo el mundo acepta eso hoy día, fuente de riqueza es la fuente de la creación del valor, ahí está, cantidad de trabajo utilizada y el grado de su productividad, que significa un hombre que está especializado, la libertad económica, la libertad política, o sea, que el Estado no se meta con ellos, que ellos puedan hacer y deshacer sin ninguna dificultad. Dice que el individuo al buscar su satisfacción plena, también busca la satisfacción de los demás, le llaman la teoría de la mano invisible. El mercado es el que va a asignar los recursos más adecuados en un libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, dice que hay tres clases nomás en la sociedad, uno, obreros, terratenientes y capitalistas. Los capitalistas son los dueños de los medios de producción, los terratenientes son los dueños de la tierra y los obreros dueños de su fuerza de trabajo. ¿Y quién se encuentra su fuerza de trabajo? Lo venden para poder subsistir, para poder sobrevivir. Dos tipos de valor distinguieron, uno, el valor de uso, que es la utilidad y el valor de cambio, que es el precio. La teoría del valor de trabajo es una teoría que sostiene que el valor de un bien o servicio está dado por la cantidad de trabajo incorporado en ella. También son promotores del comercio internacional, con Adam Smith y su teoría de las ventajas absolutas y David y Ricardo con su teoría de las ventajas comparativas. Ellos son los promotores difusores de la división internacional del trabajo. Dicen que acá los países del hemisferio norte, ellos, deben dedicarse pues a la producción de productos elaborados. Ejemplo, equipos, máquinas, herramientas, etcétera. Y los de abajo, que tienen muy bajo nivel, deben dedicarse pues a la producción de qué? A la producción de productos como materias primas, algo así. ahí está Adam Smith, que es el padre de esta economía, de la mano invisible, libre mercado, importancia y la división del trabajo y desarrollo social. Eso es lo que plantea Adam Smith en su libro Riqueza de las Naciones. Luego lo complementa David Ricardo, su libro Principios de Economía Política y Tributación. Habla de la teoría de la renta diferencial. Igual lo complementa Ian Batista Zay con su famosa Ley de Mercado o Ley de Zay. Toda oferta crea su propia demanda. Sí, pero esto se cae a 1929 con la crisis económica. Ahí se cae todito. Sí. Otro muy importante y destacado liberal es Tomás Robert Malthus. Él plantea que la mayor cantidad de población le llama explosión demográfica y los recursos son escasos. Por lo tanto, parece la pobreza y una teoría poblacional que explica de esa manera la cantidad de gente. Ahora, él plantea una solución que ese exceso de población que no puede satisfacer sus necesidades puede aparecer solamente con epidemias. El hambre, la miseria, las guerras, las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí aparece su famosa curva de Malthus que plantea la población en exceso y los recursos en escasez. La siguiente teoría es la doctrina socialista. ¿De qué se encarga? Esta doctrina surge en Europa en plena lucha de clases entre ricos y pobres. Así es. Siglo XVIII, siglo XIX, las masas trabajadoras están sumamente explotadas, la clase trabajadora no tiene conciencia de clase y ahí se basan en tres ramas del pensamiento. Los socialistas utópicos como Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier, los cuales van a denunciar las injusticias sociales, las injusticias sociales, y Charles Fourier acerca de la igualdad de los trabajadores, igual Robert Owen, también una armonía en la fábrica para los trabajadores. ¿Qué hace Carlos Marx? Conoce todas estas propuestas y le da un basamento económico. Sí. La economía política se va a basar en los planteamientos fundamentales del socialismo científico, igual la economía política se va a fundamentar en los conocimientos más avanzados y la filosofía hegeliana va a aparecer el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Están las dos fuentes, filosofía clasica alemana, economía política inglesa y socialismo utópico francés. el proletariado ha surgido y el marxismo hace su aparición en la lucha para defender sus derechos fundamentales en interpretación histórica de la economía, teoría del conocimiento, teoría económica y social y arma de lucha del proletariado para tomar el poder político, instaurar un nuevo sistema y es una explicación histórica de la economía. Así es. Acá, la elaboración de la plusvalía como teoría que explica las injusticias, explica cómo es que algunas personas tienen tanta riqueza y pueden vivir tan acomodadamente y otras viven en la pobreza y miseria y más aún, para que no se den cuenta de eso, le han inculcado la ignorancia, le han enseñado cosas que son inadecuadas que la pobreza es causa de los pobres, que si eres pobre es porque eres tal por cual, ese tipo de cosas, ¿ya? Sin embargo, los socialistas plantean la investigación del valor, el carácter, la explotación, la burguesía y profundizan en ello, en el rol creador del trabajo y también ellos formulan la ley general de la acumulación capitalista, y que simplemente es que todas las riquezas del mundo se van acumulando hacia Europa por parte de Inglaterra, Francia, saqueos, saqueos mundiales. Y el último sería pues que la sociedad está dividida en clases y solamente se soluciona cuando una de estas clases toma el poder, ¿de quién está hablando? Las clases populares y despoja a la otra de todo el poder que tienen para instaurar una nueva sociedad. Y también las condiciones de la reproducción capitalista conducen a otra crisis de superproducción. Así es. Ahora, el máximo representante es Carlos Marx, es el fundador. Viene de las dos universidades, Bonn y Berlín, y tiene su libro más famoso del mundo que es El Manifiesto Comunista. También tiene el libro Crítica a la Contribución a la Crítica a la Economía Política y el Capital. Tres tomos. Tres tomos. Teorías sobre la pluralidad y su amigo Federico Ángels que complementa la teoría con el mismo científico con diferentes trabajos, diferentes libros que es importante conocer. Su discípulo Vladimir Ily Zolanov conocido como Lenin hace un estudio más profundo del fenómeno imperialista y en Alemania destaca Rosa Luxemburgo igual en China destaca Mao Zedong otro discípulo y en Perú destaca el maestro José Carlos Mariaty con todas sus obras que ves en pantalla. Ahora, esta doctrina socialista va a desbaratar a la teoría clásica a la teoría liberal razón por la cual los empresarios no perdieron tiempo y nuevamente financiaron a otra escuela la llamada neoclásica y esta escuela neoclásica surge en el siglo 19 para cuestionar refutar al socialismo y defender al liberalismo en la segunda revolución industrial en Europa y en Norteamérica se produce este enfrentamiento entre ambas corrientes lo principal es simplemente que los neoliberales buscan que los mercados libres se consoliden una economía viable una economía libre de mercado ahí vamos a ver una serie de ideas que van a plantear ellos uno mira ellos plantean la microeconomía el estudio particular de los fenómenos económicos donde los empresarios están buscando maximizar sus ganancias número dos ellos van a redefinir el valor de uso con la teoría utilidad marginal la teoría subjetiva del valor también otro planteamiento y el valor de las mercancías ya no era el resultado de la cantidad de trabajo incorporado sino la magnitud de la satisfacción subjetiva de los bienes si este bien que ves en pantalla satisface plenamente y en exceso la necesidad su precio debe ser exorbitante y de hecho que es también utilidad límite en la mercancía o sea que toda una teoría acerca del valor de la mercancía que va a depender de el grado de satisfacción de nuestras necesidades y finalmente el valor de la mercancía es a través del precio del mercado que lo establece la oferta y la demanda también critica toda postura socialista con respecto al valor de las mercancías y finalmente tenemos acá los planteamientos clásicos de los liberales y neoliberales también tenemos acá la otra teoría pero vamos a terminar con esta mira de Viena que es la utilidad marginal está William está en Jevons sí ahí está también la otra escuela Carmenger Colonia la escuela austríaca sí y también destaca Germán Gossen conocido fundador del neoliberalismo Ewen von von Bauer y ahí están son los padres de las escuelas neoliberales la escuela de la usana suiza está el equilibrio general León Walras y todo su explicación también está Alfredo Pareto en Francia entre el equilibrio y en Inglaterra está la escuela de Cambridge equilibrio parcial ahí está Alfred Marshall y Arthur Cecil Piyu en Inglaterra bueno la lista es muy larga ya tenemos que terminar con esta escuela keynesiana que va a enfrentar la mayor crisis del capitalismo a nivel mundial sí por eso nace la macroeconomía la demanda efectiva la inestabilidad del sistema capitalista y la intervención del Estado sí y es Alfred Marshall el gran gestor de todas estas ideas en su libro teoría general de la ocupación el interés y el dinero su alumno Paul Samuelson continúa con la obra y luego en la década del 70 entraríamos ya a la doctrina monetarista la doctrina monetarista plantea que la única salida es volver al libre mercado donde el Estado no participa ahí tenemos mira la crisis del capitalismo donde dice que la inflación es el fenómeno fundamental hay que limitar el intervencionismo del Estado si la inflación se regula con regular la oferta monetaria también plena liberalización de los mercados también cualquier medida que cause malestar muerte es un costo social nada más hay que asumirlo los shock económicos ahí está Milton Friedman con todos sus libros von Hayek Irving Fisher son los economistas de esta época le dejo algunas ya vamos a pasar ahora a marcar nuestras preguntas todos listos para marcar nuestras 15 preguntas algo efectivo no más rápido empezamos con la primera y acá está uno dice son medidas para reducir el déficit comercial menos una esta es incrementar el tipo de cambio esto de acá causaría causaría el aumento del déficit comercial dos son impuestos que generan a las importaciones para proteger a la industria nacional y o para tener un ingreso gubernamental esos son los aranceles los aranceles son medidas proteccionistas para proteger la economía nacional tres la teoría sustentadora del comercio internacional conocida como ventajas absolutas fue propuesta por el economista Adam Smith él es el autor de las ventajas absolutas cuatro etapa del proceso de integración económica en el cual no existen barreras geográficas para la movilización de factores productivos eso se llama el mercado común en el mercado común esas barreras ya se han ido eliminando poco a poco ya no quedan ya y los trabajadores pueden pasar de un lugar de un país a otro país los capitales también las máquinas de un problema Mercosur Mercosur es un ejemplo la ley de movilidad de factores productivos en el mercado común se establece para si reducir costos de producción hacer más barata la producción y evitar los sobrecostos evitar que las empresas gasten mucho en la producción la relación incorrecta es Venezuela acá Venezuela ya se retiró hace muchos años de la comunidad andina de naciones según los mercantilistas la característica para el incremento de la riqueza es tener una balanza comercial favorable significa vender más que comprar al extranjero 8 el ajuste entre oferta y demanda para absorber los desequilibrios de mercado es un principio sostenido mejorado por los por los clásicos los clásicos luego mejorado por los neoclásicos pero son los clásicos los autores Maltus afirmó que en el tiempo la población la población se mantiene constante lo que bajan son los recursos los recursos van a empezar y plantean su teoría de del desequilibrio poblacional como los recursos no crecen no se mantienen constantes entonces se produce un desequilibrio entre población y recursos donde plantea pues las muertes asesinatos enfermedades guerras etc etc 10 escuela de utilidad marginal pertenece a la escuela neoclásica neoclásica 11 es considerado el máximo representante de la doctrina fisiocrata y autor de tabla económica sí tabla económica es el famoso el máximo de los fisiócratas conocido como sí francis que es no hay letra a relaciones correctamente unos socialistas uno a sí uno a vamos a a a a vamos a poner alto uno a keynesianos dos doce uno a doce neoclásicos b tres b ya está en la letra b ya la doce la letra b y la trece en relación a las escuelas pensamiento económico las afirmaciones correctas el monetarismo sostiene que las políticas intervencionistas generan inflación verdadero la corriente neoclásica expone que un consumidor valore un bien según su último consumo también verdadero el keynesianismo explica que el capitalismo se sostiene sobre la acumulación de pluralidad falso entonces marcamos la letra b la letra b catorce representantes más caracterizados de la escuela neoclásica son la escuela neoclásica ahí está sí es balras pareto y marshall estos son los tres más representativos de todos los estudiosos máximo representante de la escuela neoclásica ni hablar estamos hablando de alfred marshall este es el máximo representante de la escuela neoclásica muy bien hasta ahí alguna duda alguna pregunta algo que no esté claro para poder explicar quizás así rápidamente algún joven alguna señorita o todo ha quedado claro bien entonces hemos desarrollado ya los cuatro temas cinco temas hemos marcado las claves y ahora esperamos que ustedes sigan estudiando sigan profundizando cualquier duda hacerlo llegar a través del whatsapp para poder explicar les agradezco su atención y nos vemos la siguiente clase un saludo un saludo un saludo